Aquí en las tardes de Verbena, en el Parque Revolución Vámonos con esta canción, mi gente, que dice y comienza rápidamente Más o menos Más o menos Así ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Eh! 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 Y arriba yo Mi apá Y la chavala ¡Solo, solo, eh! ¡Eh! 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 Contaré la historia de una famosa persona Todos se conocen con el apodo de Chona Todos se conocen con el apodo de Chona Sus amigas dicen ya no sé qué hacer con ella Ya no van los bailes y se compra una botella Ya no van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la Chona Para la que no hay grita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Y no bailes de todo Nunca tiene su toque Y échale bonita de gente ¡Eh! 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 Solo, 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 solo ¡Eh! 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 ¡Eh Dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve, hace toque de toque Ella baila de todo, nunca pierde su toque ¡Chile, gana! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Echelo todo, mijo! ¡Ya se nos va a acabar la rola! ¡Sa, sa, sa! ¡Ca, sa, sa! Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve, hace toque de toque Ella baila de todo, nunca pierde su toque El aplauso para todas las marejas Y todos...